¿Qué es la primera vez que voy a ir en un partido oficial a jugar contra Olimpiakos? ¿Qué es la primera vez que voy a ir en un partido oficial a Olimpiakos? ¿Qué es la primera vez que voy a ir en un partido oficial a Olimpiakos? ¿Qué es la tensión permanente del resultado, de la situación, de todo? ¿Qué es la primera vez que voy a ir en un partido oficial a Olimpiakos? ¿Qué es la primera vez que voy a ir en un partido oficial? ¿Qué es la primera vez que voy a ir en un partido oficial a Olimpiakos? ¿Qué es la primera vez que voy a ir en un partido oficial a Olimpiakos? ¿Qué es la primera vez que voy a ir en un partido oficial a Olimpiakos? ¿Qué es la primera vez que voy a ir en un partido oficial a Olimpiakos?